La Iglesia de Jesucristo 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 No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto Escuché, pero dejé que se fuera Recordé todo lo libre que no puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas Corazón, hoy no dejes de latir Te alejaste un día y ahora decidiste venir Corazón, hoy no dejes de latir Te alejaste un día y ahora decidiste venir Chau Corazón, hoy no dejes de latir 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 Corazón, hoy no dejes de latir